Semillas Maravillas de mi Tierra Nuestro Colegio Juanita Fernández Solar ha querido nuevamente participar en el Proyecto Color y Arte 2022 con nuestro curso Octavo A con las asignaturas de Artes e Inglés a cargo de las profesoras Cecilia Silva, Lía Muñoz y Claudia Santander ¿Cómo elaboro un menú saludable con las semillas de nuestra tierra? ¿Cómo hago una obra de arte con la variedad de semillas locales? Tuvimos un gran desafío Nosotros pudimos reconocer las semillas locales que se encuentran disponibles para sustento propio y elaborar un menú escrito en inglés Identificamos las cualidades de las semillas, tales como formas, colores, tamaños, para realizar un objeto artístico Etapa Motívate Nuestra clase inaugural fue el principio de la motivación ya que las profesoras nos indicaron lo que debíamos hacer para investigar acerca de las semillas locales Además tuvimos la oportunidad de buscar en internet información al respecto Qué interesante fue haber encontrado la variedad de color, formas y tamaños de las semillas disponibles en la zona para crear nuestros trabajos Investigation stage in the English class El objetivo fue buscar información sobre la variedad de semillas locales with the same connector words and cooking actions Etapa Crea Clase de Artes Ya con las semillas seleccionadas Nuestra imaginación fue la encargada de crear una obra de arte con relleno de estilo mosaico Trabajamos en un ambiente de entusiasmo, respeto y sobre todo mucha dedicación. Otra de las actividades de la etapa investiga fue el cultivo de hongos comestibles, regalados por Colorearte, en donde los niños tuvieron la oportunidad de ver el crecimiento de estos hongos y conversar cómo se preparan para la mesa. En esta misma etapa, aprovechando el regalo de Colorearte, les pedimos a las profesoras poder cultivar las semillas de rabanitos para observar su crecimiento y crear un mini cultivo. Continuando con nuestra etapa crea, nuestros compañeros del taller de teñido trabajaron en teñir los pañitos, como parte inicial de la confección del material que usaremos para la instalación del proyecto final, que decidimos como curso. Para el proyecto final, nuestro curso elaboró con los pañitos teñidos una base de cartón ovalada, napa y la técnica de costura dándole la forma de una semilla. ¡Hicimos más de 140 semillas! En la etapa comunica de la clase de arte, exhibimos nuestras obras artísticas, expresando el porqué las realizamos destallando las semillas ocupadas. Rellenamos animales, paisajes, elementos naturales y mandalas con porotos, lentejas, garbanzos, alberjas secas, semillas de zapallo, entre otras, que incluso fueron pintadas con témpera. Todos fuimos responsables para presentar los trabajos a tiempo, participamos activamente y coincidimos que fue una linda experiencia. ¿Y cómo llegamos a la obra final? Luego de conversar y reflexionar junto a nuestros compañeros, ¿cuál podría ser la obra final? Decidimos elaborar un laberinto compuesto de semillas coloridas que tiene la siguiente explicación. El laberinto de la vida La evolución de una semilla es un proceso difícil, pues requiere de variados factores para su crecimiento. Podríamos llamar este proceso un laberinto, debido a que en la naturaleza una semilla debe pasar el laberinto para llegar a ser vida, y esa vida es el árbol. ¿Qué hay después del laberinto? Al finalizar todo este proceso, podemos concluir que fortalecimos el trabajo en equipo, desarrollamos nuestra creatividad e imaginación, y cumplimos los desafíos planteados en este proyecto. Ahora, sabemos qué semillas locales disponemos para alimentarnos y sus características de belleza artística.